Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con la guía del Destroyer, estamos en el Lozart, nuevo personaje que está guapísimo, me lo he hecho por supuesto y os voy a enseñar cómo se juega esta mandanga, está increíble, pega muchísimo, está muy guapo y además lo han traído mejorado gente Destroyer, clase Warriors, ya sabéis, maza a dos manos, es un tanque, podríamos decir, es un semitanque, es un DPS de la hostia pero su defensa, podríamos decir, que le hace tanque, semitanque, es muy duro, es muy difícil de matar y os voy a contar un poco cómo funciona Para empezar, lo primero que debéis saber del personaje es que ha llegado bufado, ha venido bufado desde Corea, o sea que lo tenemos ya listo ya que este personaje estaba un poquito estancado, le han metido un par de cambios y lo han hecho una bestia parda estaba en un rango, en un tier C o B, podríamos decir, y ahora está en A, seguro ¿Qué le han cambiado gente? Pues os explico rápidamente, este personaje tiene unos núcleos, que lo podéis ver aquí debajo del martillo, ¿vale? Núcleo 1, 2 y 3, y esos núcleos, gente, a medida que se van llenando, te ponen un escudo y hacen que tus golpes peguen más, ¿de acuerdo? Entonces, es como un pícaro del WoW, para que os hagáis una idea, ¿vale? Tenemos un núcleo, dos núcleos y tres núcleos, cada habilidad nuestra puede generar un núcleo o dos Entonces, hay habilidades que incluso generan tres ¿Qué pasa? Que antes esas habilidades podían generar uno o dos, era aleatorio, y ahora eso lo han quitado Con lo cual ahora se genera siempre una cantidad fija Si tiramos esta habilidad generamos uno, si tiramos esta generamos dos Con lo cual siempre podemos hacer un combo de genero uno con este, genero dos con este ¡Pum! Lo estallo con una habilidad que rompe los núcleos, ¿no? Digamos que este personaje es muy sencillo de jugar Generas núcleos, los descargas con otras habilidades Para ello, tenemos las habilidades azules, que son las que generan Y las habilidades moradas, que son las que las descargan, las que meten el ostión gordo, ¿no? Entonces, os enseñaré ahora la build, no os preocupéis, os enseño un poquito de todo Pero lo principal es que entendáis cómo se juega Para ello, vamos a irnos rápidamente a una mazmorra del caos Que tengo que hacer una, y luego os enseño un Yoho, un boss, gente Para que veáis un poquito la dinámica del personaje Pero quiero enseñaroslo rápido, el personaje, luego os voy a comentar también las estadísticas Pero primero es, lo que quiero enseñaros lo antes de nada es su forma de jugarse, ¿vale? Entonces, como podéis ver, tengo habilidades azules y tengo habilidades moradas Entonces, lo que yo hago, gente, es generar con las azules núcleos Como podéis ver, esa me ha dado dos Con esta voy a generar otro y mis habilidades moradas se encienden ¿Y qué hacen las habilidades moradas? Esto Por ejemplo, ¿vale? Esa pedazo de leche Y si os dais cuenta, gente En cuando tiene una habilidad morada, se pone un gran escudo mi personaje Fijaros Así que puedo tanquear todo el daño que me entra ¿De acuerdo? Y de nuevo tengo otras tres Y de nuevo me pongo un escudo Y mirad que galleta Y de nuevo Genero otros tres Y de nuevo tiro una super habilidad que la descarga Y genera un escudo Además de eso que estáis viendo A los lados de los núcleos Tenemos como una especie de barra Que se está llenando ¿Os dais cuenta? Esa barrita que se va llenando Y hay unas cadenas que lo están sujetando Cuando esa barra se llene, gente Vamos a entrar en el estado de hipergravedad Que desbocamos el poder total que lleva el martillo del destroyer Y nos volvemos inmunes a todos Mientras metemos martillazos sin parar Es una puta locura y está guapísimo Fijaros, aquí vienen élites Los élites pegan mucho Así que cuidado porque Vamos a necesitar ponernos todo el rato escudos ¿Vale? Ahí, un escudete Vale, y todos reventados, como podéis ver Ahí viene otro Nos vamos a poner tres núcleos Y nos enfrentamos a él con un escudo Pégame si tienes cojones Bueno, se ha ido a tomar por culo el tío Martillazo la cara que te voy a meter Crack 4.200.000 Venga Y básicamente así funciona el personaje, gente Vale, es Tirar habilidades que hacen Que cargues los núcleos Y los núcleos los descargas con las moradas Y las moradas nos ponen Por cada núcleo que usemos Nos da daño Núcleo 1 es 15 Núcleo 2 son 25% de daño O 30 creo Y el núcleo 3, eso sí, estoy seguro Es 45 ¿Vale? Entonces, claro Nosotros siempre vamos a buscar un 45% de daño Con un núcleo es un 10% de escudo De tu vida máxima Con 2 un 20 Y con 3 núcleos un 30, gente ¿Veis? La vida Como sube Entonces, básicamente es Generar núcleos Y descargarlos cuando tenemos 3 No antes Porque, claro Desatamos todo nuestro poder Cuando tenemos los 3 núcleos Y como podéis ver Se están generando La barra esta ¿Vale? Azul Que ahora os explicaré Cómo funciona esa barra ¿Vale? Primero voy a cargarla entera La barra azul se genera Descargando habilidades ¿Vale? La hipergravedad Así que dejadme un segundo Porque tengo que cargarla Y ahí está el boss en el medio Y vamos a ir a matarlo ¿Vale? ¿Vale? Me queda muy poco Ya está Se ha quitado la última cadena Bien Y ahora empieza la fiesta Si le doy a la Z Voy a ser inmune a todo ¿Vale? Absolutamente a todo Y solo puedo pegar Clicks Gente No puedo usar ninguna habilidad ¿Vale? Fijaros Es la polla Es inmune Absolutamente a todo Como podéis ver Y es muy satisfactorio Meter martillazos Como si no hubiese un mañana ¿Vale? También os digo Que es una habilidad Que pega bastante Pero sobre todo Tienes que estar Muy bien buffado Para aprovecharla ¿Vale? No lo vamos a aprovechar Del todo Simplemente porque la vieseis Pero lo suyo es Ponerte delante Pegar a la cabeza Ir con todos los buffos posibles O sea Es una locura Y luego por último Gente Os voy a enseñar también El ultimate ¿Vale? Tenemos dos ultimates Pero os voy a enseñar El de Big Bang Que es el que me gusta Vamos a terminar esto Y nos vamos a un boss Y ahí en un boss Vais a ver realmente Lo que hace un destroyer Por cierto Estoy usando una build De matar bosses En mazmorras de caos Y aún así Limpia muy bien Hay builds específicas Para mazmorras de caos Que a mí me dan exactamente igual Sinceramente Bueno aquí tenéis el ulti Vas caminando Mientras lo cargas Y Boom A tomar por culo todo Ya está ¿Vale? Mientras estás en ese estado De Big Bang Que se llama el ulti Recibes un 50% menos de daño ¿Vale? Así que no os preocupéis Poneros a gritar alrededor del boss O quedaros en medio O lo que sea O recibir golpes Porque es un ulti Y no te lo puedo interrumpir Como ya sabéis Entonces bueno No tengáis miedo Que no va a pasar absolutamente nada ¿Vale? Y esto es el destroyer Básicamente gente La verdad es que a mí me encanta Es muy divertido Y ahora hablaremos de las habilidades ¿Vale? Sé que ahora estáis pensando Pero ¿Cómo son las habilidades? ¿Reve? ¿Cuáles son? ¿Qué puntos me pongo? Ahora hablamos Básicamente quería Quería que entendieseis La mecánica de generar núcleos Descargarlos Generar núcleos Descargarlos ¿Vale? Y el tema de la Z ¿No? La hipergravedad ¿Qué se llama? Pues ya lo sabéis Vamos a terminar ya con todo esto Que nos queda poco Pero sí Es muy divertido Como podéis ver Recibe muy poco daño Yo prácticamente no me tiro Ninguna poti En una mazmorra del capo Que no hace falta Además tienes este golpe Que es de emergencia Por si necesitas Tres núcleos rápidos Fijaros en los núcleos No tengo ninguno Gente Tiene 103 rápido Como me pegan mucho A Más una habilidad Que me genere el escudo Y a tomar por culo Es increíble O sea Es un locurote De personaje Por cierto No generas núcleos Y no golpeas a un bicho No es solamente No es solamente Tienes que golpear Tienes que golpear a un enemigo Para generar el núcleo Y nada Divertido Pega Es un poco lento Que es lo que yo creo Que a mucha gente No le va a gustar Aún así Me parece más rápido Que el Wood Lancer Por ejemplo Que el artillero de lanza Y creo Que pega más Que el artillero de lanza Después de los cambios Que le han hecho Yo estoy casi seguro De que pega un poquito más Tampoco es tan tanque Como él Pero como podéis ver Su tanquicidad Se basa en pegar O sea Encargar habilidades Para pegar O sea Tú no te tiras defensivas Tú vas a pegar Y con esos golpes Con los que vas a pegar Automáticamente Tu personaje se pone defensa ¿Vale? Que son estos núcleos De los que estamos hablando Bien Os enseño Las estadísticas Los engravings Y vamos a un yojo ¿Vale? Básicamente ya sabéis La mecánica del personaje Cómo se juegue y demás Bien Lo primero Este personaje Gente Lo he quedado En 1370 Ahora mismo Tenéis que entender Que es muy difícil Hacer una buena Will a un personaje nuevo Porque la joyería Está carísima ¿Por qué? Porque todo el mundo Se ha hecho personaje nuevo La gente lo quiere equipar Y valen las cosas Una locura Igual que pasó con la lancera Entonces os voy a dar Mi Eh Os voy a enseñar mi Will Pero os voy a decir Cuál es la mejor ¿Vale? Indudablemente Full crítico Porque a este personaje Se basa a meter Hostias muy gordas ¿Vale? Las más gordas posibles Sobre todo con las habilidades De descarga O sea Las sísmicas ¿Vale? Bueno Sísmica no se llama Se llaman fuerza de la gravedad O algo así Con las habilidades moradas Es con la que más pegas Por lo tanto Tú lo que quieres es crítico Así que en todas las joyerías Te tienes que poner crítico Menos en el collar Que te pones crítico Y rapidez o especialización ¿Vale? Ahora hablamos un poco de ellas Pero sí Tienes que ir full crítico Full crítico No os compliquéis Criticazos gente Entonces yo No tengo crítico Tengo 466 Un 16% solo Tengo 800 de dominación Y de dominio 300 ¿Por qué? Pues porque dominación y dominio Es la joyería más barata Porque no vale para nada La gente se pone crítico Se pone especialización Se pone rapidez Etcétera Etcétera Pero bueno Como os digo No está preparado Simplemente le he traído A 1370 Y he comprado joyería barata Que me debo unos engravings Y ya está Obviamente este personaje Debería estar en mil y pico crítico Y luego el resto Especialización o rapidez Vale Luego Especialización o rapidez Gente A mí me gusta más especialización ¿Por qué especialización? Pues mirad Los núcleos de gravedad Aumentan el daño A las habilidades de fuerza De la gravedad O sea Las moradas Con lo cual La especialización Hace que pegues más Con las habilidades moradas Y crítico Hace que hagas crítico Con ellas Blanco Y en botella ¿Vale? Rapidez Puedes pillarlo Porque Te va a hacer que Te puedas mover más rápido Los cooldown Etcétera Etcétera Pero no os lo recomiendo Me gusta más especialización Mucho mejor Deberíais de tener Todo en especialización Perdón Todo en crítico Y el collar en especialización Con crítico Ya está ¿Vale? Luego Gente Grabados Grabados Tenemos multitud de opciones Como podéis ver De grabados Sí que estoy bien Pero estoy bien en grabados Gente Porque Tengo Mi joyería es de grabados No es de estadísticas Es joyería barata Con mala calidad En muchos casos Pero tiene supercarga Martí de furia No sé qué No sé cuánto Ya lo cambiaré Cuando tenga este personaje Bien bien preparado Full crítico Y con los engravings Que tenemos que tener Os traigo otro vídeo Para que veáis Lo que hace esto Esto es una barbaridad Este personaje Bien Los engravings Supercarga Yo diría Que es el más importante ¿Por qué supercarga? Porque Tres de nuestras habilidades Gente Golpe perfecto La que más pega Devorador de tierra El segundo Que más pega Y martillazo completo Y martillazo completo Que pega muchísimo Junto con Mardillo sísmico Pero estas tres Tienen carga Carga ¿Qué es carga? Carga Que tenemos que dejar El botón apretado Gente Si dejamos el botón apretado Significa que estamos cargando Pues el engraving de supercarga Hace que esas cargas Sean un 40% más rápido Y hagan un 20% más de daño Este engraving es imprescindible Lo necesitas Sí o sí Con el destroyer ¿De acuerdo? Entonces yo os diría Que lo pillaseis Luego El de clase Tenemos dos Martillo de furia Y el otro Que os voy a decir Cómo se llama Darme un segundito Que es el entramiento De la gravedad Este está más enfocado Al tema de usar la C ¿Vale? La Z Todo el rato ahí Que se carga rápido y demás Mil veces mejor Martillo de furia Desde mi punto de vista ¿Por qué? Porque martillo de furia Gente Tiene sinergia con los núcleos Igual que cuando usamos Un núcleo Como hemos visto Nos ponemos un escudo Cada vez más gordo ¿Veis? El daño Es un 10 25 45 Dependido de los núcleos 1 10 2 25 3 45 Y el escudo 10 20 30 Dependiendo de los núcleos ¿No? Entonces Como nuestras habilidades Las vamos a tirar siempre Con 3 núcleos Este martillo de furia Lo que hace es que Con cada núcleo Nos da 5 Y 10 De daño crítico 15% de daño crítico Con lo cual Con 3 núcleos Que siempre vamos a tirar 3 núcleos Van a ser 15% de crítico Y 45% de daño crítico Es una barbaridad ¿Vale? Es una barbaridad Así que esto Siempre Supercarga Siempre Y luego aquí Ya entramos en las cosas Que podéis ir poniendo O no Yo pondría Rencor 100% también Se lo pondría Gente Para mí Los 3 importantísimos Son Martillo de furia Supercarga Y rencor Creo que eso Lo tiene que llevar Un destroyer Rencor Yo no lo tengo Porque ya sabéis Que la joyería Con rencor Vale mucho Y ahora no merece la pena Rencor Hace que te peguen Un 20% Pero tú Pegas Un 20% Más ¿Qué pasa? Que te da igual Que te peguen Un 20% Más Eres un destroyer Estás todo el rato Venido de escudos ¿Vale? Y hablando de escudos Barricada Este me lo compré Porque estaba muy barato Y me lo compré Antes de salir el destroyer Cuando salió el destroyer Pasó a valer miles De oro Y yo me lo compré Por 400 cada libro Gente Y lo tengo en legendario Y por eso lo he puesto Barricada lo que hace Es que cada vez Que tenemos un escudo Nuestras habilidades Nos pegan un 10 16% más Cada vez que nosotros Tenemos un escudo Obviamente Siempre tenemos escudo Porque el destroyer Se pone un escudo En cuanto tira Una habilidad de gravedad Blanco y en botella Y por último Maestro camorrista Que es el que me he puesto yo Porque también estaba muy barata Y es muy buena para él 25 por daño Más A los ataques a la cabeza Con el destroyer Siempre vas a la cabeza Gente Siempre Fijaros Ataque frontal Ataque frontal Ataque por la espalda Y frontal Ataque frontal Ataque frontal Y por la espalda Ataque frontal Y por la espalda Ataque frontal Ataque frontal Siempre vas por la cabeza Con un destroyer Estás en frente del boss Pegándole en la puta cabeza Por lo tanto Esto es increíble Y por último Me puse adrenalina 5 Porque ya sabéis Que te va subiendo La adrenalina Yo os diría Que supercarga Martillo de furia Rencor Y luego Empezaseis a pensar En ponerle dos Que serían Barricada Maestro camorrista O barricada Y adrenalina O maestro camorrista Y adrenalina O quizás Arma contundente Cortante Para meterle más daño Ya que vais a crítico Pero sin duda Martillo de furia Supercarga Y rencor Los tenéis que llevar obligados ¿Vale? Son los mejores Gente En gemas Vamos a ir Sobre todo En gemas De CDR Y daño En las habilidades Moradas ¿Vale? Siempre En todas las que podáis Sobre todo Las más importantes Son Golpe perfecto Y devorador de tierra Como podéis ver ¿Vale? Golpe perfecto Y devorador de tierra Más daño Y más CDR Para tenerlas cuanto antes Y las cartas Vamos a llevarlas de crítico Siempre 7% de crítico Nuestro objetivo Es que este personaje Cada vez que mete una hostia Meta un crítico Que destroce Todo lo que pilla ¿Vale? Ahora vamos a ir A un yoho Pero antes os enseño Las habilidades Y los tripos Para que los copiéis ¿Vale? Las runas No os las voy a enseñar Cada uno que se ponga Las runas que quiera Pero para mí Lo más importante Yo os diría Es que os pongáis Las runas De temporal Estas En las habilidades De carga Tochas ¿Vale? Las de temporal Son las runas Que hacen que Cargues antes la habilidad Por lo tanto Golpe perfecto Debería tener una runa De temporal De volador de tierra También Etcétera ¿Vale? Y luego si queréis Meter aquí La runa De En el golpe este La runa De recarga veloz Que hace que Hay una probabilidad Del 12% Que tus habilidades Se recarguen Aquí está muy bien ¿Por qué? Porque esta es la habilidad Que más tiras Esta habilidad Es una habilidad Que solo da un núcleo De gravedad Gente Pero tienes 5 segundos De cooldown Con lo cual Es la que usas Para generar todos los combos Porque este golpe Da 2 Luego con este 3 Y tiene 5 segundos de cooldown Luego tiras este Y con este 3 Y tiene 5 segundos de cooldown Este golpe Lo usas Más veces Para cerrar el combo En plan Para cerrar los núcleos En plan 2 1 2 1 2 1 Entonces Como lo usas mucho Yo metería esa runa Y en todas las demás Temporal Y luego Hablando de Los tripods Este golpe Golpe veloz ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer mucho Y queremos que vaya rapidito Para hacer el combo ¿Vale? Nos baja 0-3 El tiempo del golpe Pam, pam, pam Para hacerlo antes ¿Vale? Acorazado gente Este golpe da 2 núcleos Es el que tenemos en la R Lo que le metemos es Al impactar Baja la defensa ¿Vale? Que este personaje rompe defensa Por cierto Es el personaje que más stagger tiene en el juego Posiblemente Metes una barbaridad Tiene una sumisión enorme Así que Esta habilidad es muy buena Porque mete muy buena sumisión Rompe armadura Y es nuestro counter ¿Vale? Recordad que este es nuestro counter Golpe mejorado Y ataca una vez más Para hacer un 60% más de daño Voy a ir rápido ¿Vale? Voy a ir rápido Que tenemos que ir a matar un boss Destrozo de salto Nuestra carga Algunos se ponen esto Pero a mí me gusta más Ponerme el martillo de tierra Para hacer más daño ¿Vale? Porque considero que la carga ya Tiene bastante rango Destrucción de armadura también Destrozo ¿Por qué estas dos tienen Destrucción de armadura? Gente Porque tú haces aquí R más W Y tienes tres núcleos Y metes una habilidad Destrozándole En dos Y encima La has bajado la armadura Y luego en tu siguiente combo Haces exactamente lo mismo Con otra destrucción de armadura Con otra habilidad De gravedad Básicamente lo que estás haciendo Es debuffar con tus habilidades Que generan combo Al bicho Para poder meterle Un gran Una gran hostia Con las fuerzas de la gravedad Con las moradas ¿Vale? Así que aquí metéis esto Luego nos vamos a Esta habilidad Que es Una aberración de habilidad Esta habilidad Te da tres cargas Es la habilidad que queremos Tiene mucho cooldown 40 segundos de cooldown Lo podemos bajar mucho Con las gemas Y cosas así ¿Vale? Pero recordad que esta habilidad Es increíble Pega mucho Pega bastante Tauntea a todos los enemigos Le han puesto un taun En Corea Y lo han traído aquí Con el taun Y lo que vamos a poner es Radia efecto Para que afecte A los máximos posibles Es burlarse Que es el taun El bicho se gira hacia ti ¿Por qué queremos Que el bicho se gira Hacia nosotros? Como un good lancer Lo taunteamos Le interrumpimos La habilidad que esté haciendo Y además nos va a estar Mirando a nosotros Durante tres segundos Por lo tanto Aprovechamos para meterle Un golpe perfecto Un hostión En la puta cabeza ¿Vale? Y dolor oculto El 90% del daño que recibes Se reduce O sea el daño que recibes Perdón Se reduce un 90% Lo cual es una locura Que ya esta habilidad Ya hace que te peguen Un 40% menos Pero con esto Estamos hablando ya De un 90% Te da igual que el bicho Se gire y te pegue Con el taun Te da igual Te suda la polla ¿Vale? Luego gente Vamos con las habilidades De descarga De gravedad ¿Vale? Que son Devonador de tierra Para mi La segunda habilidad Que más pega del destroyer Es increíble Golpe perfecto Aquí tenemos que ir full daño Golpe perfecto ¿Vale? Temporado Impacto telúrico Y furia terrenal Que cambiamos esta habilidad De durabilidad normal A habilidad de carga ¿Para qué? Para que nos afecte La supercarga Para dejar apretado el botón Que nos interesa Por nuestros engravings ¿Vale? Aquí meted también Un temporal Yo no tengo No me quedan más temporales Pero meted aquí Temporal Y en todas las de carga Meted temporal El ciclón Gente Que es una habilidad Que está muy bien también Que es la que tenemos en la F Que también es de carga Velocidad de ataque aumentada Para que se tire antes También podéis poner esta Si queréis ¿Vale? Aunque considero que tiene poco Golddown Tiene 22 Normalmente haces la rotación Y siempre lo tienes Pero bueno Si queréis meterle esto También podéis ¿Vale? Martillo terrorífico Ojo de la bestia Golpe perfecto La mejor habilidad del personaje Detección Los puntos débiles Para meter más a los bosses Fuerza absoluta Si tienes 3 núcleos Pegas más Descontrol La duración de la carga Se reduce un 50% Va más rápida Pero Te da una carga más ¿Vale? El nivel de carga aumenta en 1 Y el daño 125% ¿Vale? Y el martillo sísmico Que es cojonuda también Preparación Aquí sí que quitamos CDR Fuerza absoluta Si tienes 3 núcleos Pegas más Y más fuerza Crea un muro alrededor De 7 metros La puedes cambiar a esta Que es que El golpe pega hacia adelante ¿Vale? Va viajando un muro hacia adelante Y le pega Pero yo creo que hace menos daño Y Sobre todo Mola que Tú tires esto Y pega a todos los bichos Alrededor Y no falles el golpe nunca Con esto puedes fallar ¿Vale? Estas serían las habilidades De destroyer Bien Ahora vamos a un yoho Para que veáis Lo que es este personaje Que os he enseñado Una mazmorra del caos Pocha Pero esto es lo que hace El destroyer Gente Matar Putos bosses Con golpedazos a la cabeza Como si no hubiese un mañana Y es espectacular Haciendo eso Vamos Que pena no tener un Un paladín O un bardo Gente Que pena Bueno Nuestro objetivo es Golpear la cabeza al bicho ¿Vale? Y cuando se convierta en zorro Usar la Z Porque la Z Te vuelve inmune A todo Porque va para allá El tío este Si hemos tirado una bengala Go Vale Empezamos con la Q Para llegar rápido Cerramos el combo Con la E Aquí por ejemplo Que no me mira Y se va Vale buena Muy buena Aquí Gente como la han staggeado Lo ponemos delante Vamos a cargar el martillo Ahí estamos en la cabeza Y ahora le taunteo Y le meto una E Mira Golpe perfecto Pum 6 millones Venga pa casa Y eso que mi personaje No está bien preparado Vuelvo a insistir Es una puta mierda No tiene casi crítico No tiene nada Este personaje bien preparadito Bueno Vais a flipar Vale Cuando deje hacer eso Supercarga la cara Pum Y como podéis ver Siempre me estoy poniendo Oscurs Es una barbaridad Eh gente Le vamos a girar Y le meto la Golpe perfecto en la cara Bien No ha salido crítico Que pena Eso es Por lo que mi destroyer No está bien preparado todavía Todos los golpes Deberían salir crítico Gente Todos Vale se pira Han tirado una mierda Estas Todos los golpes Deberían salir crítico Porque si no haces crítico No pegas casi Con este personaje ¿No? Vale vamos a ver Vale vamos a preparar Otro combo Y luego la E Me la voy a guardar Para tirarlo con la A Gente Que la E me gusta mucho Tirarlo con la A Porque es nuestra habilidad Que me ha dañado Si no la quiero fallar Nunca Date la vuelta Date la vuelta Date la vuelta No se da la vuelta Vale Ahora Gente A Y E Ahí está Es que debería salir crítico Para hacerle 20 millones Pero no sale A ver si lo consigo Wildear bien Gente Y os traigo un buen vídeo El destroyer Va a molar mucho Yo creo Vale cuidado Ahora me voy a mover Un poquitín Que no tengo ahí Ninguna Bueno Me han mandado Tomar por culo Joder que pesado No para de moverse Gente No para de moverse Vale Aquí rápido Hay que interrumpirle Vamos Buena También se puede dirigir Un poco el golpe Hacia la cara Mirad Si yo por ejemplo Estoy aquí Gente Vale Y él está ahí Puedo hacer así Y ese golpe Le va a dar ¿Veis? No la da Porque pone invencible Pero le da en la cara Le da frontalmente Que lo sepáis O sea Intentad dirigir bien Los golpes del destroyer Que se puede Se puede Se puede La otra vuelta Ay no le ha entrado En la cara ¿Ha muerto uno? Ha muerto uno Vale Town Es que tengo muchísimas sumisiones He estado rato en el suelo Gente Vale Vale La E Porfa Que haga ya lo del zorro Verás tú Que no hace lo del zorro Es quilipollas Y no os lo voy a poder enseñar F Otra vez gente Otra vez Voy a dejar de pegarle Gente Quiero que haga lo del zorro Voy a dejar de pegarle Voy a tirar el martillo para atrás Deja de pegarle Quiero que haga lo del zorro Chicos Para que lo veáis Ahí está Vale Cuando hace lo del zorro Le damos a la Z Y que 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 pasa Que quieres Te reviento en dos La gente huyendo Y nosotros aquí pegando martillazos En la puta cabeza Gente Es que es una locura Este personaje Y no nos puede hacer nada O sea No puede convertirnos en zorro Que ¿No os mola o qué? Es la polla Este personaje es dios Pasa que Claro Os va a gustar Si os gustan las clases contundentes Con mucho daño crítico Con golpes muy tochos No mucho DPS No es No es otra clase Que están haciendo un DPS constante Este es martillazos A la puta cabeza Y ya está Y así se acaban los problemas ¿Qué pasa? Que te mete una hostia De 50 millones Y no broma Bien bulldeado Te mete hostias De 50 40 30 millones Tranquilamente Lo que pasa Que con otros personajes Pegas menos Pero pegas más constante Meten mucho más crítico Yo con mi lancera Estoy metiendo críticos De 8 Y 5 millones Todo el rato 8 5 4 7 Siempre Pero pego muchos Este los pega muy lentos Entonces bueno Esto es ya Lo que a vosotros os guste Yo Os recomiendo mucho El personaje Si os gustan las clases Con mucho daño Si os gustan las clases Con grandes números Si os gustan las clases Tanque Se podría decir Que tanqueas a base De golpedazos Y nada más chicos Os dejo el vídeo Espero que os haya gustado Os prometo que cuando Lo tenga bien preparado Que de momento No lo voy a preparar Porque es un alter Para mí Primero está mi paladín Y mi lancera Pero sí que es cierto Que sería mi tercer alter El que más me gusta Es el tercero Que quiero preparar Por cierto Se parece a un imán No sé si lo habéis visto De invencible Y nada más chicos Espero que os guste mucho Y cualquier duda Pues me preguntáis Pero vamos Recordad Crítico Especialización Buenos en gravís Como rencor Supercarga Y Martillo de furia Y luego pues Full crítico Todo Criticazos A diestro y siniestro Que os lo paséis bien gente Pronto Os traeré a Baltan Por cierto Y la guía del paladín Que la tengo ya terminada Por fin Por fin Chao